Hola, buenas noches, soy John Jaime Osorio y estos son los deportes en tele Antioquia Noticias. Hay tristeza, pero no hay frustración en los dos equipos antioqueños que estuvieron en los octavos de final y no lograron casi ya a las semifinales de la Liga Postobón. En el cuadro de Itagüí, las águilas doradas quedan tranquilas, lograron los tres objetivos, salir del descenso, salir de la promoción y estar entre los ocho clasificados. Se soñaba con más, pero el Santa Fe los puso con los pies en la tierra. Aunque jugó bien e hizo una buena campaña en el segundo semestre de 2011, Itagüí perdió los dos partidos de cuartos de final ante Santa Fe y quedó eliminado. Y aunque satisfecho con el trabajo del grupo, el técnico Álvaro de Jesús Gómez es consciente de su posible salida. A mí nunca me han dicho, usted quiere o quiere continuar. Cuando a uno le dicen eso y cuando todos los días mi contrato se está renovando, pues tengo que hablar así. Yo no puedo estar hablando que ya voy a continuar, si a mí nunca me han dicho, usted de pronto va a seguir. Por eso, el estratega Dorado ya cuenta con un plan B. Voy a escuchar ofertas, una o dos que hay por ahí en el mercado, a ver si no nos quedamos viendo el fútbol colombiano el año entrante desde el apartamento y por televisión. Álvaro de Jesús no deja de halagar el trabajo hecho por el conjunto de Dorado. Si este grupo tiene continuidad, el técnico que esté, cualquiera, yo pienso que va a tener cosas muy adelantadas para el año entrante. Oscar Héctor Quintabani es uno de los nombres que suenan para dirigir a las Águilas, un equipo que con trabajo constante ya se ha ganado el corazón de otros hinchas. Es una manera de decir que Santa Fe siempre será glorioso y el Dorado, claro, no, eso no hay problema por Itagüí, mira aquí está también el Dorado. Envigado estuvo mucho más cerca de la semifinal, estuvo en la ronda de penales, ocho cobros se ejecutaron y finalmente fue Millonarios el que se quedó con la casilla. En el cuadro naranja se hace balance por los jugadores que se promocionaron, que se llevaron a la línea titular y que seguramente serán vendidos porque el cuadro naranja seguirá siendo equipo de exportación. Durante los primeros 45 minutos en el estadio El Campín de Bogotá, Envigado lucía amedrentado por los cánticos de los 25 mil aficionados que apoyaban a Millonarios. El equipo azul buscaba remontar el 2-1 en contra que recibió en el Polideportivo Sur. En los primeros 10 minutos de juego, el equipo capitalino abrió la cuenta con el defensor central venezolano Alejandro Sichero, luego de la floja reacción en el juego aéreo de Carlos Barahona. En tan solo 26 minutos, Millonarios ya estaba arriba en la serie con una excelente definición de Omar Vázquez en la media distancia y Envigado terminó arrinconado al término de la primera mitad. La segunda etapa tuvo un vuelco total debido a la expulsión de Pedro Flanco que posibilitó el descuento por la vía del cobro desde el punto penal que Neyder Morantes transformó en gol. El equipo naranja, con un hombre más, estableció su estilo de juego con el dominio de balón, pero no transformó la tenencia del útil en posibilidades ofensivas. A pesar de cambios en la delantera, Envigado no mostró una intención clara de buscar el gol que le permitiera avanzar directamente a semifinales, y por el contrario, decidió dejar todo a la lotería de los penaltis, en la que el destino le cobró factura debido a la mala ejecución de Mauricio González en la tanda que terminó 7-6 a favor de Millonarios. Programación en Matinee y Vespertina tuvo hoy el gran caracol de pista que culmina mañana en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. La doble programación obedeció a la lluvia de ayer que aplació para la mañana de hoy las competencias, ya que la jornada de la tarde comenzó un poquito más temprano para evitar cualquier amago de lluvia y para garantizar el espectáculo. La afición antiogeña del ciclismo se acercó a la baranda de la pista en el velódromo Martín Cochise Rodríguez para saludar a los ruteros colombianos que hicieron y hacen historia en Europa. Un aplauso para Rigo Gran, ahí está el hombre de negro y azul del Sky. Tenerlo a todos juntos y ver estas figuras, a mí por lo menos me anima mucho. La prueba de los ruteros fue pactada a 48 giros con embalajes cada 8 vueltas, en las que gozaron y sufrieron la competencia. El santandereano Víctor Hugo Peña ganó con 23 puntos más una vuelta. Me estaban gozando porque perdí una vuelta, perdí una vuelta, era que no era capaz de seguirlos ya. Somos corredores que hemos tenido que disputarnos la vida tal vez en carreras en Europa. Es bonito ver al público otra vez, sentir la adrenalina de la competencia. En la prueba del Scratch, el antioqueño Waymar Roldán demostró el gran nivel con el que obtuvo en Cali la medalla de oro en la prueba Madison. Vengo con buena racha desde los Juegos Panamericanos con el oro y ahorita en la Copa Mundo y aquí en este caracol empezamos con pie derecho. Solo algunas caídas empañaron el espectáculo del gran caracol de pista que cerrará competencias mañana. A propósito del caracol de pista, mañana la jornada de cierre comenzará a las 4 de la tarde. La transmisión de Teleantioquia irá desde las 5 y 30. En la tarde tendremos también la inauguración de los Juegos Departamentales desde las 2 de la tarde en el municipio de La Ceja del Tambo. Mañana comienza la Copa de las Luces de Bicicross en la pista Antonio Roldán Betancourt del barrio Belén en la unidad deportiva Andrés Escobar Saldarriaga. Los bicicrossistas extranjeros hacen el espectáculo en los entrenamientos y de paso le dan un visto bueno a la pista. La pista de bicicross de Belén ya fue recorrida por Michal Prokop, el checo que será una de las figuras europeas en el séptimo campeonato internacional de las luces que se disputará este fin de semana en Medellín. Solo quiero disfrutar del fin de semana haciendo una muy buena carrera, pues esta será un entrenamiento para mí, ya que en Europa no es posible hacerlo por el invierno y aquí el clima es grandioso. Los pasatiempos de Prokop en esta temporada son esquiar en la nieve y jugar hockey en el hielo, pero cuando recibió la invitación de su patrocinador para estar en la eterna primavera de Medellín no lo pensó dos veces. ¿Por qué no competir en Colombia si tengo viejos amigos aquí? Y es una buena oportunidad para prepararme durante el invierno. Prokop, quien además del bicicross practica el forcross y el ciclomontañismo, mostrará en la pista Antonio Roldán Betancourt porque es uno de los mejores bicicrossistas europeos en este campeonato que tendrá en acción a corredores de cinco países. El Instituto de Deportes de Sabaneta Indesa organiza esta semana el Milan Cup, un torneo internacional de fútbol categoría sub-12 en la que se reúnen 10 equipos del país y uno del extranjero. Dos equipos infantiles de fútbol miden su fuerza deportiva y su compañerismo en la Copa Americana Milan Junior en Sabaneta. Once de los equipos son colombianos y el decimosegundo es el AC Milan Internacional en el que hay niños de distintos países. Me siento muy feliz por estar aquí compartiendo con mis amigos en el equipo. El club de Tarso Antioquia, equipo que jugará el ponifútbol, demostró por qué es uno de los mejores del departamento, venciendo por 3 a 2 al Milan Internacional. Sí, ellos se meten bien, tocan bueno. ¿Y ustedes? Sí, nosotros también tocamos bueno. Promover el espíritu deportivo en estos pequeños es una de las muchas cosas que dejan eventos como este en los municipios. Nos va a dejar primero que todo una gran experiencia, una gran posibilidad para que eso se perpetúe a futuro para Colombia y que se pueda realizar no solo una, sino muchas copas más. La Copa Americana Milan Junior se extenderá hasta el 12 de diciembre en el Polideportivo Zona Sur de Sabaneta. Las duplas de Brasil lideran y las de Argentina se ubican en la segunda posición en la Copa Continental de Vola y Playa, que se realiza esta semana en el municipio de Guatapé, en el Oriente Antioqueño, y que termina el próximo domingo. Una competencia muy pareja se vive en el Campeonato Continental Indeportes Antioquia de Vola y Playa, desarrollado en el municipio de Guatapé. Hoy la dupla número 2 de Colombia cayó ante las número 1 de Venezuela. Bueno, la verdad es que Colombia estuvo muy duro, como es lógico, no, se toma la dupla 1, ellas las 2, ya tienen que jugarnos bien duro para poder obtener un buen resultado en su clasificación, pero nosotras, bueno, estuvimos concentradas en todo momento, pendientes de los puntos y logramos conseguir la victoria por medio de la concentración. Por su parte, las colombianas asumieron la derrota y reconocieron sus errores, a la vez que saben que todavía faltan dos días de competencia. Pues fallamos en unas partes tácticas, como el servicio y pues ya lo último, como que nos desesperamos mucho, pero pues teníamos el partido y lamentablemente pues lo dejamos ir. Pese a las derrotas, Colombia avanza con seguridad, las hermanas Galindo lucharán para conseguir el anhelado cupo a los olímpicos. Claro, siempre se ha ilusionado y se va a seguir ilusionando porque la idea es que vamos a estar ahí peleándonos el cupo. Todo el esfuerzo que hemos hecho, tanto la Dopla 1 como nosotras, se va a ver reflejado en la cancha y sé que vamos a obtener ese cupo para los olímpicos. Mañana las hermanas Galindo enfrentarán con ambición de victoria a Venezuela y Argentina para de esta manera posicionarse en los primeros lugares. Mañana a las 2 de la tarde la inauguración de los Juegos Departamentales en La Ceja y a las 5 y 30 la última jornada del Gran Caracol de Pista. Hasta aquí los deportes. ¡Suscríbete al canal! Llega a la ciudad del musical de la actriz Alejandra Borrero a 2.50 en La Cuba Libre. Llega a la capital antioqueña a 2.50 en La Cuba Libre, una obra con propuestas diferentes que invitan al público a adentrarse en el mundo de las mujeres de la noche. La 2.50 en La Cuba Libre es un show, es una obra de teatro maravillosa de cinco mujeres, digamos de la vida fácil, que cada una cuenta su vida, cada una cuenta su tristeza, sus alegrías. Además de darle vida a una producción venezolana que empezó en 1982, tiene sus tintes innovadores que pondrán a delirar a los caballeros, divertir a las mujeres y a todos los sumergirá en una historia llena de lágrimas, carcajadas y reflexiones. También hay un punto extra y es que ustedes hacen parte de la obra, interactuamos con la gente, estamos con el público, siempre les estamos contando lo que nos pasa, tomamos el consentimiento, bailamos, hacemos shows para ustedes. A 2.50 en La Cuba Libre aparece en escena en Medellín, un espectáculo considerado como una de las obras capitales del teatro latinoamericano. Al son de los boleros, las guarachas y la ranchera, se vive el drama y la comedia de estas mujeres de la noche. Ahora hablemos de moda, puntos, rayas, lentejuelas y animal print se mezclan en esta temporada de vacaciones. Las mujeres no paramos de buscar el vestido de baño ideal, ese que nos haga sentir femeninas, seductoras y que sobre todo realce la belleza de nuestro cuerpo. Lo que tenemos muy innovador son las fibras muy suaves, microfibras, son unas licras con un tacto espectacular, como tendencia tenemos los puntos mezclados con rayas, tenemos colores tierra, muchas flores mezclados con animal print, eso es lo que tenemos ahora, mucho brillo, toques de metalizado. Aquellas mujeres que no están preparadas para exhibir más piel de lo normal, también hay una propuesta que las hará sentir igual de regia. Tenemos tangas anchas para una mujer que se quiere cubrir un poco más, los tankinis, los enteros para mujeres que no quieren mostrar su abdomen. Tenemos todas las siluetas, eso sí, siempre conservando a una mujer muy feliz, muy fresca, muy joven. Así que escojan muy bien las prendas para salir a la playa, eso sí, no empaquen en la maleta la pena. Esta no debe estar incluida en ningún paseo. La revolución mexicana es el tema protagonista en esta decimosegunda edición del Festival de Cine en Santa Fe de Antioquia. Detalles a continuación. Este año el Festival de Cine llega al municipio de Santa Fe de Antioquia cargado de cine mexicano. La revolución se pinta como unas décadas impresionantemente ricas en episodios de utopía, de generosidad, también de violencia, de tragedia, de delirio. Las imágenes y la historia de la revolución mexicana se han convertido por estos días en el centro de atracción de los amantes del cine. He traído fragmentos de la María, por ejemplo, que son cosas que la mayoría no conocemos, entonces por ese lado me parece supremamente bacano. Muy puntual las proyecciones, ayer tuve la oportunidad de ver tres películas y estuvieron supremamente puntuales. Y todo el tema de la revolución creo que es importantísimo para todos. Aunque las novedades este año en el Festival de Cine han puesto más interesante este evento. Traemos a un personaje que es uno de los grandes directores latinoamericanos, un hombre que se ha relacionado muy estrechamente con el público porque sus películas son comerciales, son populosas, que es campanela con ganador del Oscar. Sin embargo, otro de los puntos interesantes del festival es poder ver todo el proceso de la independencia mexicana, pero bajo las estrellas. El Palé Folclórico de Antioquia nos cuenta cuáles son los sabores de Colombia. Un espectáculo que ustedes no se pueden perder. Para todos ustedes una feliz noche y no olviden, mañana nos volvemos a ver a la una de la tarde, así que los espero. Chao. A descansar, 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 a descansar. Como una apuesta en escena que llevará a los espectadores por los aromas, sensaciones y por las diferentes regiones de nuestro país, llega el Ballet Folclórico de Antioquia con Sabores de Colombia. Es un recorrido por las diferentes regiones del país, está enfocado para nuestro público interno, como también para los turistas que vienen a la ciudad, para que se lleven un poco del folclor de nuestra cultura. Tradiciones indígenas, cantos africanos, ritmos y bailes cortesanos es lo que se evidenciará en esta coreografía que nos lleva a esos legados que nos dejaron nuestros ancestros. Sabores de Colombia como para darles una, digamos, una pequeña degustación de lo que tiene cada región de nuestro país, como para que la gente se enfoque, se entere, muchas personas no saben bien, muy a fondo de nuestra cultura, entonces es muy bueno que se lleven como un pedacito de cada parte de nuestras regiones. En una fusión de climas y paisajes, el Ballet Folclórico de Antioquia nos sorprende con este espectáculo que estará mañana sábado a las 9 de la noche en la sede del poblado del Ballet Folclórico de Antioquia.